también de destacados directores y directoras de áreas de nuestra universidad, académicas y académicos de departamentos, egresados y egresadas, padres, madres, público invitado. Damos inicio a este acto de graduación oficial de las promociones de egresados y egresadas de ingeniería comercial de la Facultad de Administración y Economía, especialidad de administración de empresas que han finalizado exitosamente su formación académica hasta diciembre de dos mil veintidós. Damos inicio a este acto escuchando el himno de nuestra universidad. Les invito a ponerse de pie. Damos inicio a este acto escuchando el himno de nuestra universidad. Damos inicio a este acto escuchando el himno de nuestra universidad. Damos inicio a este acto escuchando el himno de nuestra universidad. Damos inicio a este acto escuchando el himno de nuestra universidad. Muchas gracias por tomar asiento. La Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago de Chile, como es su tradición, se enorgullece de entregar al país una nueva generación de jóvenes ingenieras e ingenieros comerciales, que mientras fueron estudiantes, concentraron la preocupación de autoridades, académicos y funcionarios, para ser de ustedes profesionales íntegros, responsables y fundamentalmente personas que harán de Chile un país mejor. Hoy la carrera de ingeniería comercial se encuentra en un proceso de fortalecimiento de funciones académicas, como la docencia, la investigación y la extensión, teniendo como propósito fundamental mejorar la calidad y posicionamiento de la carrera, tanto en lo nacional como en lo internacional. A continuación, el director del Departamento de la Facultad de la Facultad de la Facultad de la Facultad de Administración y Economía, Dr. Raúl Berríos Espinoza, se dirige a los nuevos profesionales en su discurso de despedida. Muy buenos días, estimadas y estimados estudiantes, ya casi ingenieras e ingenieros comerciales de la Universidad de Santiago de Chile. Muy buenos días también a los padres, madres, abuelos, abuelas, hijos, hijas, hermanos, hermanas, familia, que hoy día nos acompañan. También expresar un saludo especial a nuestros académicos y académicas que hoy día están con nosotros y que acompañan el cierre de esta etapa para cada una y cada uno de ustedes. Voy a ser breve mis palabras y quisiera señalar en primer lugar que la universidad se ubica en ese momento cúlmine donde afianzamos nuestra identidad y lugar en el mundo y al mismo tiempo sentimos la necesidad de tomarnos en serio a nosotros mismos, a ustedes mismos. La inquietud respecto de lo que nos gusta, lo que se desea, se mezcla ahora con la inquietud de transformarse, ahora sí que sí, en adultos. Para las familias, padres, madres, hermanos, hermanas, abuelas, abuelos, es también un momento crucial. Justo en este día, estoy seguro, comienzan a ver a sus hijos, a sus hijas cada vez más lejos. Y no es por la falta de cariño y la distancia física, sino porque es inminente que pronto dejarán el lío. Sin embargo, en este momento crítico de la vida de cada uno de ustedes, de las familias, es que donde la vida nos hace sonreír y llorar al mismo tiempo, ¿verdad? Por esta sensación extraña de que estamos dejando algo importante detrás y algo importante también se comienza a vislumbrar adelante. Pero los encuentran ustedes ahora, ingenieras e ingenieros comerciales de la Universidad de Santiago de Chile, en una situación muy distinta. Primero, con la tranquilidad de haber hecho bien el trabajo y haber culminado una carrera que les ha tomado esfuerzo y sacrificio, sin ninguna duda. Y también, desde luego, el sacrificio de las familias. Ustedes saben, desde ahora, que podrán continuar creciendo profesional y personalmente con las herramientas que la universidad les ha entregado. Hijos e hijas de la Universidad de Santiago de Chile, vayan con la frente en alto por el trabajo bien hecho y la confianza de ser los profesionales que Chile necesita. Y recuerden que esta será siempre su casa, y el hogar familiar será siempre su hogar. Lleven en alto el nombre de la universidad a través de su buen trabajo y su contribución a nuestra sociedad. Lleven siempre en sus corazones a sus hogares familiares, a través de sus acciones y el trabajo ético y riguroso. Que viva Chile, que viva la Universidad de Santiago de Chile y sus ingenieras e ingenieros que hoy se titulan. Muchas gracias. Agradecemos al director su participación. Enseguida se dirige a ustedes en representación de la promoción de ingeniería comercial de la especialidad de administración, programa académico diurno, el egresado Diego Labraña de Lucre. Gracias. Antes de empezar, me gustaría dedicar este discurso a los que fuimos capaces de enfrentar todas las adversidades, y estamos acá celebrando un gran triunfo. Queridos padres, profesores, invitados y colegas, me llamo Diego Labraña, y es un honor formar parte de la mejor generación de ingenieros comerciales del país. Quiero que preparen sus pañuelos. Parece que fue ayer cuando entramos por primera vez a la FAE. A nuestra primera clase. Hicimos nuestro primer plan de negocio. Vimos nuestra primera PEP. Tuvimos nuestro primer foro, el primer sábado de resaca. Dormimos en el Recicla. Nos desvelamos estudiando álgebra y cálculo. Nos reíamos en los breaks. Y ahí estábamos. Jóvenes. Con ganas de comernos al mundo. Llenos de ambición, sueños, metas, y sin temor a nada. Y han pasado seis años. Parece una eternidad. Pero hay cosas que siempre recordaremos. Cómo olvidarnos de las clases del doctor Mauricio Guerra. Un soñador empedernido. Con sus ganas de emprender, su dinámica y su amor a la universidad. Del profesor Manuel González. Con una historia de vida admirable. Y una vocación increíble. De los profesores Jorge Pérez y Eduardo Bravo. Expertos en finanzas. Y de mi mentora, la doctora Denise Larosi. Que me enseñó que todo es posible. Me acompañó y me motivó a ser un profesional admirable. Impacte en otras vidas. Que supere una y otra vez mis límites. Y obviamente, gracias a ella, aprendí lo maravilloso que es la investigación y la adolescencia. Un aplauso para ellos, por favor. Pero, ahora no es momento de llorar ni recordar. Es momento de celebrar. Celebremos todas esas pruebas que nos pudieron con nosotros. Todos esos trabajos entregados a la 1159. Todo lo que soportamos en pandemia. Las adversidades que vivimos. Y a pesar de eso, seguimos luchando. Con fuerza, valentía. Muchas veces con angustia. Pero lo logramos. Estamos acá. Titulados. Sin miedo al mundo laboral. Todo lo contrario. El mundo laboral nos teme a nosotros. Porque gracias a la Universidad de Santiago, somos los profesionales con la mejor habilidad de plantas. Persistentes, ambiciosos, competitivos, con conciencia social y un liderazgo impresionante. En resumen, ingenieros comerciales envidiados por todo el país. Queridos compañeros, la vida no está para ser vivida. Está para ser celebrada. Así que celebremos por haber tomado la mejor decisión de nuestras vidas. Haber entrado a la Universidad de Santiago de Chile. Porque el USACH, más que una universidad, es un estilo de vida. Compañeros, tenemos las ganas, habilidades, competencias. Y somos capaces de lograr cada una de nuestras metas. Por más imposible que parezca aquí, en este auditorio, estamos frente a los próximos gerentes generales de multinacionales. A su lado está el próximo Jordan Belfort, Elon Musk, Warren Buffett y Jeff Bezos. Parece imposible, pero la FAE nos dio todas las herramientas y habilidades para lograr lo imposible. Compañeros, el mundo es nuestro. Comámoslo. Y dejemos huella. Todo lo que logré no habría sido posible sin el apoyo de Yona Labraña. Mi madre. La mejor mujer que conozco. Fuerte, persistente y que todo lo puede. Y de mis amigos. Javier Gutiérrez, una persona increíble, tenaz y perseverante. Benjamín Cortés, un genio creativo y gran conciliadora. Jamila Pino, una líder innata, siempre anteponiéndose a los hechos y solucionándolos. No, mis rojas. Pueden derte lo que sea y enfrentar cualquier problema con audacia. Álvaro Garate, un genio de las inversiones, disciplinado y talentoso. Gabriela Humada, visionaria y creativa. Bárbara Pino, astuta con carácter y soñadora. Andrea Henao, adaptable al cambio y sagaz. Todos ellos, grandes personas y profesionales. Un aplauso por ellos, por favor. También agradecer a mis votantes, los que hicieron campaña para abordar el discurso. Principalmente Joaquín Cayuki, mi director de campaña. Un negociante innato y, por supuesto, el alma de la fiesta. Macarena Lavadie, Vanessa Jorquiera, David Morales, Caterin Méndez, Claudia Núñez, Javier Agodoy, Fernando Osorio, Manuel Núñez, Francisca Parra, Nicolás Cisterna, Cornelia Lassen, Sebastián Aravena y Natalia Larco. Todos profesionales y personas maravillosas, admirables. Un aplauso también para ellos. Gracias. Y también agradezco a la generación completa por darme los mejores cinco años de mi vida. Darme amistad, complicidad, amor, apoyo y por darme la oportunidad de aprender de cada uno, de sus valores, principios y conocimientos. Porque somos una generación muy diversa. Al principio del discurso les dije que preparen sus pañuelos. Pero, quiero que sepan que los ingenieros comerciales de esta generación no estamos para llorar. Estamos para tomar esos pañuelos, venderlos y que otros lloren. Ingenieros comerciales de la universidad, del país y del mundo. La Universidad de Santiago se ha posicionado entre Oxford, Cambridge y el MIT. ¿Me dan un momento, por favor? Gracias. Quiero que todos se pongan de pie, por favor. Antes de terminar, quiero que los que tengan sus copas, las levanten y hagamos un brindis por nuestras familias, profesores, amigos, por la Universidad de Santiago y por nosotros. Muchas gracias, querido público. Gracias. Gracias. Gracias, querido. Gracias, querido. Gracias, querido. Gracias, querido. Gracias, querido público. Gracias, querido público. Gracias, querido público. Agradecemos la participación de El Egresado. Y a continuación, en representación del Círculo Alumni de Ingeniería Comercial, se dirige a la nueva generación de profesionales, la señorita Gina Suñiga Ríos, gerenta senior de recursos humanos de Skechers para Chile, Perú, Colombia, Panamá y Costa Rica. ¿Cómo están todos? Qué emoción Qué momento más impresionante el que estamos viviendo Buenos días a todos y a todas Como ya me mencionaron, soy Gina Zúñiga He sido invitada a compartir algunas reflexiones a partir de mi experiencia de haber estudiado en la Facultad de Administración y Economía de Los H Hace 28 años yo estuve ahí donde ustedes lo están hoy día en ese día culminaba mis estudios de ingeniería comercial en mi amada Universidad de Santiago Me gustaría contarles que soy hija de la educación pública de aquella de calidad pues soy orgullosa ex alumna del Liceo Número 1 de Niñas de Santiago y este sello se lleva de por vida pues la impronta de esos aprendizajes moldeó tempranamente la profesional que hoy soy mi origen muy humilde me entregó los valores que hoy tengo perseverancia, fe, lealtad y el compromiso de defender los derechos de las personas mi primer paso por la universidad fue en la carrera de administración de personal de la Facultad de Tecnología posteriormente a eso hice un esfuerzo adicional y continué mis estudios esta vez en la carrera de ingeniería comercial allí me enamoré de asignaturas como finanzas economía, estadísticas nuestro querido profesor segundo car hasta de cálculo que no tenía ni siquiera idea incluso aprendí lo que significaba la segunda derivada un día como hoy en mi graduación estaban mis padres aquí conmigo y al recibir mi diploma mi padre gritó desde la platea esa es mi hija sí, estoy orgullosa de haber cumplido esta meta y con ello dar la tranquilidad a mis padres de que sus esfuerzos tuvieron un buen resultado hoy tengo una posición de senior manager a nivel latinoamericano manejando el área de recursos humanos para cinco países de una compañía multinacional sketchers la cual posee en estos cinco países más de mil quinientos empleados más de cien tiendas cuatro oficinas corporativas y cuatro centros de distribución que en conjunto reparten más de doce millones de pares en el año distribuyendo además felicidad a todas las personas mi sello caracterizado por el amor a las personas es entregar un trato digno y justo equidad y valoración de los trabajadores y trabajadoras que está altamente respaldado en la fe y la confianza que la empresa tiene en mí de la USACH obtuve las herramientas técnicas para poder desempeñarme en el mundo laboral de hecho soy capaz de expresarme en idioma inglés porque mi universidad se encargó de entregarme esos conocimientos y así desarrollar mis habilidades sin embargo eso no es todo porque con la experiencia profesional y las contingencias que trae la vida me he vuelto más sabia resiliente apasionada perseverante y comprometida en hacer de este mundo y del país un mejor para las siguientes generaciones estudiar en la USACH que es una universidad pública es una gran experiencia de diversidad tolerancia calidad de profesores compromiso social y por otro lado es una gran responsabilidad todos los que hemos pasado por sus aulas estaremos llamados a devolverles la mano a la sociedad chilena contribuyendo a ella siendo profesionales de excelencia cuyo sello trascienda y sea reconocido por su calidad en cualquier parte del mundo es así que hoy comienza para ustedes el trabajo de verdad que es el camino que construirán como ingenieros comerciales déjenme contarles algo el pregrado no los define hoy las posibilidades de diseño de carrera a través del posgrado y el perfeccionamiento junto con el desarrollo tecnológico los puede llevar hacia donde ustedes quieran porque hoy no hay límites y porque la atracción del talento humano que sobrevivió y aprendió de haber enfrentado una pandemia en estos últimos tres años es que desde cualquier país de la tierra es posible aportar a las empresas corporaciones y a la sociedad contribuyendo al bienestar de las personas finalmente los convoco a pensar fuera de la caja a innovar a pensar de manera divergente a desafiar los supuestos a combatir las creencias limitantes a creerse el cuento a buscar un propósito que los inspire a quererse y autovalorarse y vivir el presente y hacer diseñadores activos del futuro muchas felicidades y bendiciones este es recién el comienzo muchas gracias queremos agradecer a la destacada agresada señorita Gina Zúñiga Ríos por su participación en esta ceremonia Amelia Aquilaqueo jefa de vinculación con el medio del departamento de administración y directora de relaciones alumni en nombre del departamento de administración le hará entrega de un ramo de flores por favor muchas felicidades señoras y señores enseguida queremos invitarles a conocer al trío Vanguardia Usach actualmente integrado por Mitzi Becerra en violín Carolina Castillo en viola y Paulina González en fagot todas integrantes que pertenecen a la orquesta Usach el trío inicia sus actividades en el 2017 en el aula magna en este mismo escenario con un vasto repertorio clásico y de música popular presentándose para titulaciones de medicina psicología arquitectura y varios tipos de ceremonias de diferentes escenarios en la capital en esta ocasión nos van a interpretar Over the Rainbow del mago de Oz compuesta por Harold Arlen y Edgar Yipsel Harburg o mío Babino Caro área de Giacomo Puccini y Joaquino Forzano Puccini y te recuerdo Amanda de Víctor Jara le damos la bienvenida al trío Vanguardia Usach Gracias Gracias. 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 Repetimos este aplauso para el trío Vanguardia Usach, que nos acompañó en esta ceremonia. Enseguida procederemos entonces a hacer la entrega de los diplomas de honor a las y los titulados de Ingeniería Comercial en Administración Promoción 2022. Para comenzar, queremos invitar a este escenario a los siguientes académicos que nos van a estar acompañando. Raúl Berríos, Cecilia Martínez, Carolina Nicolás, Adolfo Ocaña, Joana Chacón, Manuel Cogan y Mauricio Guerra. Bienvenidos, bienvenidas. Pueden ubicarse en el centro del escenario para dar inicio a esta entrega. Serán llamados en grupos de A7 para que nos acompañen y luego, obviamente, los esperaremos desde el fondo del escenario para darle esta bienvenida a agrupar. Cuando terminemos esta secuencia. Invitamos entonces a Isaac Jaime Acosta Villaseca, Sara Catalina Aguilar Flores, Gabriela Alejandra Ahumada Zamora, Benjamín Hernán Alfaro Devia, Guillermo Ernesto Isaac Alfaro Molina, Katia Nicol Alba Espejo y Fabián Ignacio Alvarado Jara. Gracias. Continuamos entonces. Invitamos a este escenario a Moisés Felipe Andrades Pérez, Iván Benjamín Aránguiz Rodríguez, Sebastián Antonio Aravena Salinas, Joaquín Ignacio Antaza Flato, Nicole Patricia Pérez Zúñiga, Fernanda Pelén Beltrán Ramírez y Tomás Agustín Benavírez Acevedo. Gracias. 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 Vamos con esta entrega invitando a acercarse a este escenario a Ali Al Hazar Chipleyasin, Nicolás Alberto Miguel Cisterna Muñoz, Antonia Paz Concha González, Benjamín Ignacio Cortés Rojas, Bárbara Constanza Cortés Martínez, Darla Michelle Cruzat Escobar y Francisca Alejandra Cuevas González. Gracias. 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 Enseguida, sube en este escenario a recibir su diploma, Claudia Nicole Fox Uribe, Sebastián Ezequiel Galdane Sánchez, Josefa Pilar Garay Núñez, Marina Perusa García Tapia, Javiera Andrea Rodoy Ferreira, Javiera Alejandra Gutiérrez Contreras y Caterin Alejandra Gutiérrez Donoso. Gracias. 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 En el primer grupo invitamos a acercarse a Fernanda Milena Quiriguín Guillén, Macarena Beatriz Lavady Madriaga, Tabita Esterla B. Labraña, Diego Andrés Labraña de Luca, Simón Alonso Lagos Aspecto, Natalia Cecilia Largo Cepeda y a Ornella Lisette Lassen Valenzuela. Gracias. 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 Muchas felicitaciones a todos y todas. les queremos invitar poder regresar a sus asientos para continuar con esta ceremonia. Muchas gracias, por favor. Le agradecemos también a nuestros académicos Raúl Berríos, Cecilia Martínez, Carolina Nicolás, Adolfo Caña, Joana Chacón, Manuel Cogan y Mauricio Guerra por habernos acompañado en la entrega de diplomas de título a este primer grupo, a esta nueva. nueva generación de ingenieras e ingenieros comerciales titulados de nuestra universidad que ya retornan a sus butacas para continuar con esta ceremonia. sabemos con toda seguridad que se incorporan a la vida laboral con mucho éxito y es lo que le desea a toda la comunidad universitaria a nuestros nuevos ingenieros e ingenieras comerciales de la Universidad de Santiago de Chile. esperamos breves momentos entonces para que puedan todos y todas regresar a sus butacas y así continuar con la siguiente entrega de diplomas. muchas gracias reiteramos entonces esta invitación para que puedan regresar a sus butacas porque enseguida procederemos a hacer la entrega de los diplomas al siguiente grupo de titulados y tituladas ingeniería comercial en administración promoción dos mil veintidós. rogamos entonces subir a este escenario a los siguientes académicos y académicas. cuantala denis laroz enrique marinao cecilia martínez carlos cisternas carolina nicolás y eduardo muñoz bienvenidos y bienvenidas. muy bien comenzamos entonces con esta entrega invitando subir a este escenario. iffo anaís de jesús llanos mesías alexia alejandra lobo valenzuela catherine araceli mendes torres daniel andrés mesa cancino constanza andrea miranda ben daño adolfo orlando molina soto y sofía pelen mondaca escobar. we Gracias. Continuamos entonces con esta entrega invitando a María Fernanda Montesinos Fuentes, Francisco Javier Montero Fuentes, David Esteban Morales Gutiérrez, Esteban Bernabé Moreno Sarmiento, Camila Andrea Moris Castillo, Paulina Elizabeth Moya Monsalve y Andrea Noemí Muñoz Calderón. Gracias. 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 Continuando con esta entrega invitamos Gracias. 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 Bueno, con esta entrega invitamos este escenario a Camila Estefanía Paine Filo Hermosilla, María Eugenia Pardo Valdivia, Francisca Paz Parra Canto, Paula Andrea Pérez Cáceres, Jacqueline Victoria Pérez Pérez, Cristian Alejandro Pérez Torres y Bárbara Alejandra Pino Ávila. Gracias. Gracias. Enseguida suben a este escenario Camila Belén Pino Pino, Nicolás Eduardo Pinto V, Carol Francisca Piza Muñoz, Jan Sebastián Plaza Correa, Priscila Alejandra Ponce Lara, Bayron Arnavi, Sebastián Quintana Inostrosa, Javiera Antonia Frabanal Sandoval. Sandoval. Siguiendo con esta ceremonia, suben a este escenario Alexander Patricio Rivera Guerra, Daniel Ernesto Rivera Rivera, Naomi Indira Rojas Rubio, Constanza Alexandra Román Ocampo, Andrés Alonso Rubina Acebeo, Daniel Valentino Salas Abete de la Torre y Ángelo Paolo Salazar Nicolín. Gracias. Gracias. Ahora invitamos a acercarse a este escenario a Katherine Yaritza Salseo Pacheco, Brian Andrés San Martín Romero, Scarlett Belén Santander Osorio, Marcelo Patricio Sartibáñez Tamaño, Pamela Andrea Sepúlveda Bizarro, Nicole Tamara Silva Isla y Fernanda Tania Soto Fuenzalida. Gracias. Siguiendo con esta entrega, suben a este escenario, Yasmín Tiare Tapia Piña, Daniela Isidora Tejo Arriaza, Tamara Andrea Tirapegui Alvarado, Oscar Antonio Tobar Ossar, Mariana Beatriz Torres Rodríguez, Felipe Andrés Troncoso Garay y Alessandro Alberto Uribe Carrasco. Gracias. 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 Enseguida invitamos a este escenario a Karen Alexandra Urrea Muñoz, Junitza Salome Urruquia Sepúlveda, Carlos Ignacio Valdés Parra, Danitza Alejandra Varas Pérez, Jessica Patricia Vega Chandía, Edinson Mauricio Pejar Castillo y María Teresa de Jesús Vera Fuente Alba. Gracias. Finalmente, invitamos a este escenario a Bastián Ignacio Zambrano Garrido y a Nicolás Andrés Zapata Serpa. Gracias. Gracias. Muy bien, señoras y señores, nuevamente vamos a preparar este escenario. Les queremos pedir a nuestros académicos y pueden ubicarse en ambos portados de este salón, porque, como ya muy bien lo saben, la comunidad universitaria, sus familiares, seres queridos, padres, madres, amigos y amigas, le van a dar la bienvenida en el momento en que las cortinas de esta aula magna se abran a esta nueva generación alumni de ingeniería comercial de la Universidad de Santiago de Chile. Un fuerte aplauso para nuestros y nuestras profesionales. Gracias. Gracias. Muchas felicidades. Les queremos invitar nuevamente a que vuelvan a sus asientos para continuar con la última parte de esta ceremonia. Agradecemos también a nuestros académicos Juan Tala, Denise Laros, Enrique Marinao, Cecilia Martínez, Carlos Cisternas, Carolina Nicolás y Eduardo Muñoz por habernos acompañado en esta entrega. Esperamos entonces a que regresen a sus asientos para continuar con esta ceremonia. Muchas gracias. 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 Muy bien. Queremos invitarles a que tomen asiento para continuar con la siguiente parte de nuestra ceremonia. Señoras y señores, a continuación procederemos a distinguir a las tituladas y los titulares de mejores rendimientos obtenidos en la carrera. Es por eso que queremos solicitar subir a este escenario al jefe de carrera de Ingeniería Comercial en Administración, señor Juan Tala Japás, quien hará entrega de la distinción a quien obtuvo el tercer rendimiento de su promoción. Por favor, adelante. Tercer rendimiento de su promoción. Invitamos a recibir esta distinción a la señorita Denise Alejandra Escobar Navarra. Gracias. 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 Les vamos a pedir también que se queden en el escenario porque después vamos a proceder a una fotografía grupal. Nuestras felicitaciones a Denise Escobar Navarro. Por favor, acompáñenos un momento en el escenario porque enseguida invitamos al director del Departamento de Administración, señor Raúl Berríos Espinoza, quien hará entrega de la distinción a quien obtuvo el segundo rendimiento de la promoción. Segundo rendimiento de la promoción recibe esta distinción la señorita Carol Francisca Pisa Muñoz. Bienvenida. Gracias. Muchas felicitaciones a Carol Francisca Pisa Muñoz. Y enseguida solicitamos subir este escenario al vicedecano de investigación y posgrados de la facultad de administración y economía señor Pedro Jara quien hará entrega de la distinción a quien obtuvo el primer rendimiento de la promoción. Recibe entonces la distinción por haber obtenido el primer rendimiento de su promoción. La señorita Camila Estefanía Painefilo Hermosilla dice Gracias. 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 Les invitamos a participar de una fotografía grupal para que el público presente también le brinde un fuerte aplauso a Denise Escobar, a Camila Painefilo, a Carol Francisca Pisa, quienes obtuvieron los mejores rendimientos de su promoción. Gracias. Nuestro agradecimiento también al jefe de carrera de ingeniería comercial en administración señor Juan Talajapaz, al director del departamento de administración señor Raúl Berríos Espinosa y al vice decano de investigación y posgrados de la facultad señor Pedro Jara por habernos acompañado en estas entregas. Muchas gracias a todos y todas. Pues bien, el departamento de administración felicita públicamente a las y los egresados que se han destacado como mejores rendimientos académicos de su generación. Y la Universidad de Santiago de Chile a través de su unidad de vínculos con egresados y egresadas y sectores productivos hace entrega del reconocimiento Espíritu Alma Mater Usach que tiene como objetivo premiar a una o un estudiante que durante su trayectoria estudiantil se ha destacado por su espíritu diferenciador y reflejo de los valores institucionales. A través de este reconocimiento simbolizado en un calvano de cristal la Universidad desea reconocer el compromiso y cariño genuino hacia nuestra casa de estudios y a todos y todas nuestros recién egresados y egresadas sentimiento que por cierto no se detiene al momento de esta ceremonia sino que se potenciará y fortalecerá en una nueva etapa en sus bienes. Para entrega de este reconocimiento la jefa de la unidad de vínculos con egresados y egresadas empleadores y sectores productivos señora Georgina Durán Lorca a quien invitamos pasar adelante. El reconocimiento espiritual es otorgado a la egresada Jacqueline Victoria Pérez Pérez Gracias. Nuestras felicitaciones a Jacqueline Pérez por este reconocimiento, espíritu, alma, mater, usach. Le agradecemos también a la señora Georgina Durán Lorca, jefa de la unidad de vínculos con egresados y egresadas, empleadores y sectores productivos de nuestra casa de estudios. Pues bien, señoras y señores, público presente, vamos a aplaudir por última vez a esta nueva generación de ingenieras e ingenieros comerciales titulados de nuestra universidad, que a partir de hoy se incorporan a la vida laboral, donde con toda seguridad les deparará el éxito junto a sus seres queridos. Con este fuerte aplauso, estamos finalizando este acto donde hemos graduado esta promoción de nuevos profesionales. Muchas gracias por habernos acompañado. Tengan todos y todas muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.